Nos dirigimos a Lama, que es una de las ciudades más antiguas del oriente peruano. Su población data de tiempos inmemoriales, empezando con los primeros pobladores primitivos que llegaron en oleadas migratorias establecidos en varios lugares de lo que hoy es San Martín. Lama se encuentra ubicado entre 310 y 814 metros sobre el nivel de mar en el departamento de San Martín a 20 kilómetros de la distancia de Tarapuco. Hola amigos, bienvenido a un video más de Curioso Per. Hoy nos encontramos en una aventura y un video nuevo más con nuestro amigo Alfonso, que siempre en ocasiones va a estar acompañando cuando puede, por cierto. Hoy hemos tratado de venir a Lamas, cosa que en distintos distritos, lugares de nuestra selva, no nos permiten todavía ingresar, pero si tienes un permiso adecuado puedes ingresar y hacer algunas tomas, grabar algunos lugares que ya están aperturándose al público como recreos turísticos, por ahí algunos hospedajes. Y hoy hemos venido a Lamas, no solamente a ver cómo la gente se está reincorporando a sus actividades, cómo están ya empezando a salir a la calle, también vamos a conocer algunos lugares específicos para que ustedes después de la pandemia que ya esté en un nivel adecuado para que puedan visitar, ustedes puedan visitar Lamas y puedan degustar con su familia de repente una rica tarde, una rica comida de Lamas, así que hoy vamos a visitar el primer punto que es el hospedaje El Tuiti, que nos están esperando muy gustosos por ahí, vamos a ver qué cosas tiene adentro a ofrecernos y luego vamos a dar un recorrido por Lamas con nuestro amigo Alfonso y con YouTube, así que vamos por una aventura más. Muy bien, ahora vamos a ingresar, las puertas están cerradas, como habíamos mencionado de que todavía no se reaparturan lugares turísticos en Lamas y en toda la región de San Martín, vamos a ingresar, ya tenemos el permiso correspondiente de los encargados, solamente para visitar y conocer qué es lo que podemos encontrar aquí en el hospedaje El Tuiti, vamos a tocar El Timbre, nuestro amigo Alfonso nos va a ayudar, ahí estamos, no llega, pero ahí está tocando, muy bien, acá nos van a abrir, ya, bueno, no ha sonado el timbre, vamos a tocar la puerta, ahí está, no ha sonado el timbre, nos está, nuestra amiga Jerita nos está recibiendo, bueno, como les había mencionado, yo tengo que estar sin la mascarilla porque voy a hablar un poquito, Alfonso está con su mascarilla y obviamente aquí nos están recibiendo con su mascarilla y vamos a ingresar, vamos a ver, vamos a sacar la primera llave para ir a los cuartos, así que vamos a ingresar, ahí está Alfonso por acá, nos han dicho que esta parte es la parte de la recepción, así que vamos a pedir nuestra llave para conocer el cuadro de Alfonso, así que todo está bonito, mira la administración, cuadros decorativos por acá y por allá la administración, vamos a esperar un ratito, están dando las coordinaciones correspondientes. El primer punto a visitar está el hospedaje Tuiti, un lugar acogedor de bonitas habitaciones, ambientes cómodos y sobre todo resaltando la cultura folclórica, lo digo por las figuras plasmadas en las paredes, coloridas, cintas, cuadros y qué decir de su peculiar piscina con una mirada privilegiada hacia los barrios lamistos, todo esto para resumir que Lamas es y será el lugar tranquilo y llena de cultura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Tuiti Hospedaje, un lugar de descanso aquí en la ciudad de Lamas que ofrece, como pueden ver, cómodas habitaciones, un precio muy accesible, muy aparte tenemos también un servicio de alimentación y por supuesto la piscina que puedan disfrutar cuando estemos preparados. Por ahora estamos preparándonos para poderles brindar a todos ustedes una atención con todos los protocolos de seguridad y puedan venir a disfrutar de días, de un fin de semana con la familia, pueden venir con los amigos y pasarla súper bien. Cuando tengan la oportunidad de visitar San Martín, nuestra selva peruana y por supuesto llegar a la ciudad de Lamas, tienen un lugar espectacular con todo el cariño del mundo que los va a estar esperando para que ustedes puedan pasarla muy bien. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, estamos como el Tuiti Hospedaje, donde les vamos a estar brindando toda la información de nuestra reapertura y pues los vamos a estar esperando con los brazos abiertos aquí en el Tuiti Hospedaje. Muy bien, hemos salido del hospedaje del Tuiti, ahora estamos yendo al mirador de Lamas, obviamente hemos tomado un camino que está hacia abajo y obviamente vamos a caminar regular porque el mirador está arriba así que es otro atractivo y punto específico aquí en Lamas así que vamos a poner piernas fuertes para poder subir este bonito, esta bonita caminata, ¿no? Ya está sudando nuevamente. Si quieres aventurarte al mirador más famoso de esta ciudad tienes que subir por las escalinatas muy bien hechas que se encuentran en la parte de abajo de la misma que ahora sirve como una ciclocaminata y corrida de personas que quieren y buscan hacer un poco de deporte y qué decir de lo cansado y satisfactorio que es llegar a la cima solo para poder apreciar lo lindo que es la ciudad. Muy bien, una de las cosas que me he dado cuenta de esta otra entrada para el mirador por la parte de abajo es que las escalinatas lo toman como una especie de vía para poder hacer trote, hacer caminata y en realidad es cansador se puede ver y acá parte de Lamas, parte baja que a continuación vamos a ir al barrio Huayco y otro destino muy lindo aquí en Lamas así que seguimos en esta entrada Música Muy bien ahora nos encontramos en el mirador hace poco más de menos de un año hemos venido a grabar acá y hemos encontrado repleto este lugar de turistas tanto nacionales como extranjeros pero en esta ocasión no hay nada de gente incluso los están de hierba que viene así seca de palmeras eran los lugares o son los lugares donde normalmente los pobladores de Lamas vienen a vender artesanía cosas que identifican a Lamas y por la pandemia todavía aún no pueden venir porque la gran mayoría de las personas que venden estos están son personas mayores y el temor a seguir contagiándose todavía está latente pero bueno nosotros hemos tomado así como siempre en todos los videos las medidas correspondientes para venir a cualquier lugar desde nuestra ropa, nuestras cosas de trabajo, nuestra cámara nuestros elementos de viajes todos están totalmente echado a alcohol obviamente manteniendo siempre a distancia así que vamos a seguir visitando Lamas muy pronto esto se reapertura y ustedes van a poder disfrutar de esta vista maravillosa que es el mirador de Lamas Música 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 Muy bien uno de los otros lugares concurridos y que es un atractivo que no es propio de Lamas porque es una edificación mezclada con lo italiano y con lo que es netamente de Lamas algunas cosas están pintadas dentro de las paredes de los techos del castillo así que este es un atractivo más de Lamas el castillo y nosotros hemos venido en este tiempo de pandemia que aún no está abierto para el público pero la fachada está libre y usted puede venir a tomar su foto por lo menos con la fachada que se puede ver espectacular así que nos vamos a otro punto de Lamas pero este es uno principal así que vamos por más aventura aquí en Curioso FED Música Música Fundo San César Aparte de ser un negocio familiar es un atractivo que hoy en día se volvió el favorito de Lamas y de la región gracias a la información de su propietario conocimos las diferentes nacientes de aguas que esta zona brinda pasando por los procesos de decataciones que ellos mismos hicieron para limpiar el agua dividiéndolo para distintos usos consumo humano para las piscinas y como dijo el dueño para compartir a la población que lo necesita que es San Antonio de Cumbasa el resto es un atractivo y digo y disfrutarlo Música Recomendaciones que antes de ingresar a la piscina en Valencia con el agua pura y al terminar de bañarse en la piscina lo mismo ojo que cuenta con cambiadores naturales y la mejor atención Música 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 El eslogan del Fundo San César es agua piscinas naturales con aguas naturales donde jamás te bañas con la misma agua bienvenidos al Fundo Música 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 Lamas, Lamas, Lamas siempre será un placer volver a tus tierras y conocer tu gente que conserva y mantiene la cultura lo étnico y sobre todo la amabilidad sorprendiéndonos con distintos destinos muy pocos concurridos y que aún faltan conocer Música 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 Muy bien nosotros despediremos este video no sin antes agradecer a todas las personas que nos han tenido de buenas ganas en esta bonita ciudad de Lamas estamos muy contentos nuevamente de volver por estos lugares aún no se reaperturan los lugares turísticos pero estamos ingresando a sus locales con todas las medidas de seguridad para que usted pueda disfrutar en algún momento que ya se puedan entrar a estos lugares nosotros estamos en Fundo San César uno de los lugares turísticos más concurridos de Lamas por cierto están haciendo todo lo posible para que las medidas ya lleguen al sector turismo y puedan reaperturar y puedan tener estos espacios que a muchos ya hace falta por la ansiedad por el estrés obviamente necesitamos de nuestra naturaleza de nuestra selva y el mejor lugar de visitar en Lamas es Fundo San César que tiene dos piscinas muy espectaculares y que por cierto tienen vistas súper chéveres y con Alfonso nos despedimos hasta otra aventura aquí en Curioso Per no nos olviden no se olviden siempre de suscribirse a nuestro canal como Curioso Per dale like a nuestro fanpage también como Curioso Per y compartir los videos si les gusta y si nos quieren recomendar algún lugar nos escriben también por interno y nosotros seremos muy gustosos de compartir con ustedes nos vemos hasta pronto en un video más con Curioso Per soy Curioso Per nos vemos pronto en un video y una aventura más gracias a Spanet de Negocios